Si el gobierno era pagado, ¿por qué a Javier se llevaron? Al gotas de los caneros, el corrido dedicamos, sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rasgamos Una llamada infragante, me levantó de la cama Yo destapé una bucana, y me dio la madrugada, en la prensa Javier Torres En primera plan estaba El avión lo trasladaron, muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde, yo lo vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte, algo tan te trasladaron Eran fuerzas especiales, militares preparados Quedan un poco delito Porque les ha ido donando Los gringos quieren que pague dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes, que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano En el país mexicano Para la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Que me dejen prisionero Porque soy como soy, sin razón me desprecio Porque soy como soy, sin razón me desprecio Porque dices que vivo entre gente, que no hay de tortura No me dejen cantar en tus recluses como otros te cantan Ni me dejen gritar que te quiero con honda ternura Ni me dejen cal себе Porque soy como soy, sin razón me desprecio Se me da su cariño Música Porque no hice dinero en el mundo Me están derrotando Música Yo no tengo derecho de nada por ser malabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarlo Hay recuerdos que nunca se borran y aquí son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarlo Si de veras te vas me lo dice el de frente Si me piensas en mandar una carta mejor me la escribas Este adiós corazón te lo exijo mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida Ay, quedó ni el dinero, ni nada, mis compas Yudaren, André Puebla, se quedó Para todos con mucho cariño Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Fight with me Matando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Generales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creía muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Se confia así y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño Pero no hay que esperar nada bueno A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen caballero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero Música Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Música Para cantar el corrido, voy a afinar mi acorde Música Recordando un buen amigo, que se llamó Juan Ayón Música Del estado de Durango Música Música De mucha resolución Música No quiero ofender a nadie, por lo que dice el corrido Música Aunque no vean chaparrito, este me doy decidido Al que le pone la mano Música El mundo lo ha despedido Música Manuel, Alejandro y Chilo, y Chema son muy antrones Son los hermanos del Juan Son pinoscones polones Cuando los ven a los cintos Música Dicen ahí, van los ayones Música Siempre lo miran de un traje, con botas y de tejana Música En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre Música La bandera mexicana Música Música Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Música Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música 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 Hay en mi rancho adorado Música 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 Tranquilo lo miran El hombre es calmado Un sacudista siempre trae colgado Música Por las ramas Cualquier problema siempre lo ha arreglado Música Inteligente para los negocios Tiene sus cosas no le pide a nadie Música No le gusta andar pidiendo favores Brinquen caliente hacia cualquier desaire Armas le sobran por si hay peligro Bien preparado y no le falta parque Música Hay muchas cosas desordenadas Pero con el tiempo las voy a arreglar Música No se ha olvidado la muerte de mi hermano Y eso con sangre lo van a apagar Perros corrientes tengan cuidado Prontelos y con el voy a sellar Música Música Tengo a mis hijos con mi tesoro También mi madre a la que tanto adoro Música Hay muchas metas ya realizadas Más conforme esto no ha sido mi modo Voy pa' delante ¿Quién me acompaña? Pues de niño ha sido muy ambicioso Música Rolan los tragos que se celebra De vez en cuando me agarra la fiesta Música Suena la banda todo norteño Que sea en mi rancho o en la finiquera Más para largo ¿Quién me acompaña? Pues yo le doy hasta que amanezca Música Música Hay muchas cosas desordenadas Pero con el tiempo las voy a arreglar Música No se ha olvidado la muerte de mi hermano Y eso con sangre lo van a apagar Perros corrientes Perros corrientes Tenga cuidado Pronto los hijos les voy a sellar Música No hay las noches ni medio de agua Poco Santiago Música Música Kilo metro doce sesenta Música Música Carretera nacional Música Arturo Garza Treviño Tragico fue su final Música Depositó su confianza Música Música En su carro por ligero Música Música En su alma lleva venancia De estar el nuevo Nareo Música Solo Dios presencia el cuadro Música Música Esa es la verdad sincera Música 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 Los comandantes supieron Música 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 Era de nuevo Laredo Por eso le trae conocido Música Música Era amigo del amigo Música Música Otras veces fue conflicto Música Pero en el once sesenta Pagó todo su delito Música Terminaron sus azores Música Música Él murió en el hospital Música 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 Ante las autoridades ... Música 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 flamingo Música Música Demostrándoles cariño Así termina su vida Arturo Garza Treviño Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado Hay veces que no cooperan La lluvia moja la tierra Que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de re Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar día y noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero compa Ya por la noche no duermo Solamente me imagino Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes verdes Me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los finos la tapan bien Y a ni el boludo las mira Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para venderla La metemos a secar Bien escondida en las cuevas Que vengan unas tras otras Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por tu amor La pena que me hace garra Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague al hombre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con cariño Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me esgarra Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague al hombre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Que no se apague al hombre Y que se haga una costumbre Que no se apague al hombre Y que se haga una costumbre Que no se apague al hombre Y que se haga una costumbre Para que te crees que soy infeliz Que no se apague al hombre Y que se haga una costumbre Que no se apague al hombre Y que se haga una costumbre Que no se apague al hombre Y que se haga una costumbre Que no se apague al hombre Y que se haga una costumbre Que no se apague al hombre Y que se haga una costumbre Me duele en el alma Me sangra la herida Pero aquí en el alma No guardo rendón Vuela pajarillo sin hacer escala Entrégale pronto el mensaje a mi amor Pero si te cansas O vaya en tu sala Es que así lo quise El destino traidor Te pido a la virgen Que nunca me olvide Que nunca en la vida Me deje de amar Recuerda el que llorar Recuerda el que llora Recuerda el que vive Soñando despierto Se habrá de tornar Por ese capricho Sufrimos tú y yo Regresa enseguida Regresa enseguida Por bien de los dos Me duele en el alma Me duele en el alma Me sangra la herida Pero aquí en el alma Pero aquí en el alma No guardo rendón Gracias, Miami Ahora vengo a verte Yo sé que ella no me ama Mira noche sin grata Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Dices que ella no me ama Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Lo que jamás se vuelve Y ya no me ama Dices que ella no me ama Curando que me ha amado Estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte Si en mi brazo dormiste Cuando era yo tu amante Cuando era yo tu amante Si algún día por mí sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti Yo sin ti No sé ni qué pensar Yo sin ti No sé ni qué pensar Que no podrás borrarte Que no podrás borrarte Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo Acéptate ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Te estoy muy arrepentida Me echaste a perder tu tiempo De mí quisiste, adueñaste Escojiste en el momento Hoy te haré callar de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo ¿Aceptaste ser mi amante? Triste mi vida Triste el destino Mierro carino Que me encontré Paso mi vida Abandece Abandece Por una ingrata Que se me fue Tiene la culpa Que mal te pague Sigue tu vida Sigue tu vida Por donde vas Mierro carino Mierro carino Que me encontré Que tu te engañas Pronto me encontro Se acabará Se acabará Mierro carino Tu coraje Dices Que no te quiero Porque no lloro Cuando te vas El mismo libro El mismo hombre ¿Qué quieres que haga? Nunca la vida Lo olvidarás ¡Gracias! 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 Brincó las trancas un potro, patrero y bien educado ¡Gracias! 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 Se ha presentado en la Baja California Los tenían encerrados, presidio de Mexicali Un corral muy respetado Los tenían prisioneros por delitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Con sus tratos especiales Fierro Basal les decía, no sé de qué están hablando Junto con sus compañeros, los estaban torturando Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado El grande se haya herido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Lindas tierras michocadas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mí nadie me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Andarse con gallo fino No se vayan enreda Dice que mejor se muere Si lo quieren Deja encerrar Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Donde me hagan de encerrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marbaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me pego Ya me ha hecho acampar El muerte Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos Me buscaban por mafiosos No solo de esto me acusan A ver cómo me defiendo A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la presa y por la radio Publicaron la noticia Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Perroncísimo A base de esfuerzo y de mucho trabajo Yo empecé de mero abajo para poder progresar La vida me ha dado muchas experiencias Sigo detrás de mil metas que algún día he de alcanzar A pesar de que mi infancia subo carencias Nunca agarre la cabeza, sigo firme al caminar Desde el canto de los gallos hasta el canto de los guíos Trabajando desde niño, así me enseñó mi apá Aunque siempre traigo el bolsillo vacío La riqueza que he tenido en un barco no verán Disfrutando de lo que me da la vida Al lado de mi familia que es mi tesoro en verdad Me tocó caminar por el empedrado A veces tropezo y caigo pero me hace levantar Mis pasos cansados marcados quedaron Por las brechas que yo anduve Hace unos años atrás Y de cuareches viejos y remendados De eso no me he avergonzado Mis pies están donde están Cuando miro los lejos de aquellos cerros En mi mente los recuerdos que nunca podré olvidar Recordando los consejos de mis viejos Muchas veces me dijeron Se sufre para avanzar Aprendí a ganarme todo lo que tengo Y no desear nunca lo ajeno Hay razón para envidiar La riqueza que yo anduve Que abran solas Que en el candado quitó De la cartel de Tijuana Un reo se le jugó Y no es un reo cualquiera Porque mi huella le dejó Porque mi huella le dejó Lo tenía un prisionero Por delitos federales Pero tenía dinero En Tijuana Ya lo saben Que las cortinas de hierro Con billetes Y no es un reo cualquiera Y no es un reo cualquiera Con el petate del muerto ¿Dónde queda la bolita? Para el que adivine hay un premio Un susto limpo no quita Y unos millones de sueños ¿Quién le nota una manchita? Al rato se va corriendo Adiós presión de Tijuana De la baja California Resultas de poca jaula Va de tener a una fiela Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva A ver, pues se quedó el prófugo De Tijuana una vez más, oiga Beberito En un palmito olvidado Hay una tumba escondida Y nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y el reyeso operativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De soparral fue testigo Con el veneno de arrestarlo Al varón a Luis García Solo con flores me llevan Y falta ver todavía ¿Quién de los dos necesita? Los cuatro de las prendidas Carse en silencio quedó Era el momento decía Antes de ser militado La regla ya conocía Perdón usted, general Este es unido la mía Se miraron uno al otro Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó también adentro Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó La bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue muy balón Y el general al sargento Y el general al sargento Para cantar la tragedia Del rancho La Albe de Lamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Este corrido se canta A pesar de los cabezas Fueron varios los cobardes Que tiraron con certeza Y sonaron las pistolas Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Y sonaron las pistolas Desde ese adelfino Dejense de averiguar El caso que les preocupe Mejor pónganse a bailar Y fue el 18 de julio 84% Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Se soltó la balacera Sin poderlo remediar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy a demostrar Cuando tumbó arriba Armenta De todos lados tiraron Y a sus 38 super Las balas se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Señores ya me despido Ay, buen saludo sincero Ay, buen saludo sincero Del rancho de San Francisco Y también el comedero Así termina el corrido De Juventino Quintero Aunque no traen las pistolitas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito, el día martes de enero pasado Una boda y se celebraba, era una hermana del señor amado Federales vestidos de negros, con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura, pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban, con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras, por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas, demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre, se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta, que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado, pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso, del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y te ensartan las uñas, y se come hasta su propio dueño Vos eso pariente y y y y y y y y y Gracias por ver el video.